Nuestro invitado de hoy tiene una esposa venezolana y dos hijas venezolanas, pero es palestino, nacido en un campo de refugiados en Siria y es el embajador de Palestina en Venezuela. Fadi Al-Zaben, bienvenido. Gracias, gracias señor ministro. ¿Cuál es la situación en Palestina luego de estos 12 días de continuo ataque israelí sobre la Franja de Gaza? Bueno, le puedo decir que Jerusalén triunfó. Jerusalén ya es nuestra capital. La resistencia, la prevalencia y la resiliencia del pueblo palestino contra la ocupación preveló. Como hemos dicho, como nuestro presidente ha dicho y nuestro canciller, Jerusalén para nosotros es una línea roja. Nuestra capital eterna. No vamos a dejar de resistir hasta que tengamos Jerusalén como nuestra capital eterna. La situación después de tantas atrocidades, agresiones contra el pueblo palestino. Bueno, hemos visto las imágenes de destrucción masiva, castigo colectivo, niños muertos, más de 250 mártires, entre ellos casi 70 niños. Muchas mujeres, ancianos, hombres, en la Franja de Gaza, también mártires en Césordania, en también el pueblo árabe palestino, dentro, que vive dentro de Israel, ha sufrido los ataques y las agresiones del ejército de Israel. Gracias, con permiso. ¿En qué se basa usted para decir que ha triunfado Jerusalén? Porque anoche, a las 2 de la madrugada, se declaró el cese de fuego. Aclaramos a quienes nos ven que este programa está siendo grabado el día viernes 21 de mayo. Sí, señor. Como he dicho, Israel declaró el cese del desalojo en el barrio Cheikh Jarrah, cese de atrocidades en la ciudad vieja de Jerusalén. Y para nosotros esto es un logro. La resistencia popular, la resistencia del pueblo de Palestina, logró poner fin a las atrocidades en la ciudad vieja de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Nosotros, como pueblo palestino, como gobierno palestino, agradecemos mucho los esfuerzos de la hermana República Árabe de Egipto, del estado de Qatar y de Jordania también, y todos los pueblos árabes hermanos, porque intervenieron y pusieron fin a las atrocidades israelíes en la franja de Gaza, en Césordania y en Jerusalén. Ahora, es una situación frágil, al punto de que no sabemos si pasado este tiempo, desde el momento en que grabamos hasta el momento en que sale al aire el día de domingo, puede haber variado la situación, ¿no? Es frágil, es frágil. Nunca... Yo no puedo garantizar que Israel no vuelva a atacar a ciudades palestinas. A lo largo de la historia, hermano ministro, hemos visto ataques, agresiones, atrocidades tras atrocidades, agresiones tras agresiones, desde el 2008, 2012, 2014 y el 21. Son cuantas guerras contra el pueblo palestino, contra la franja de Gaza, la querida franja de Gaza. En 2008, una guerra, 2012, otra guerra, 2014, otra guerra, y ahora estamos en el 21, otra guerra. Destrucción tras destrucción, matanza tras matanza. El ejército de Israel tiene como objetivo la infraestructura, los niños, las escuelas, los hospitales. Ellos quieren volver a Palestina a la edad media. Esto es lo que quiere el ejército de Israel. Vuelvo a decir que vamos a permanecer en Palestina, somos un pueblo luchador, hemos luchado y vamos a seguir luchando. Y no vamos a dar la mano para torcerlo, ¿no? Ahora, una guerra se supone que es entre dos ejércitos contendientes. Claro que no. En el caso de Palestina, entiendo, usted me corrige, y el desconocimiento que hay general en el mundo sobre las especificidades de este conflicto son grandes, ¿no? Pero no es una guerra contra un ejército regular, en el caso palestino. En el caso palestino hay grupos de la llamada resistencia que se enfrentan con el ejército de Israel, incluso envían misiles hacia el territorio israelí, pero no es el ejército regular del gobierno que usted representa, ¿no? Nosotros en Palestina, mire, no hay conflicto en Palestina, hay ocupación, hay ocupación, no hay conflicto. Y no se puede igualar entre la víctima, el verdugo, entre el ocupado, el ocupante. No se puede igualar. Y la resistencia es un derecho sagrado al pueblo palestino. La resistencia popular, la resistencia diplomática, la resistencia política, es un derecho sagrado a un pueblo ocupado. Esto no lo estoy diciendo yo. Usted le dice todas las normas y éticas y leyes del mundo. La resistencia es un derecho sagrado, primero, segundo. Nosotros, la comunidad internacional no puede pedir al ocupado proteger al ocupante. Esto no es así. Tenemos ocupación. Israel es la cuarta potencia militar del mundo, señor ministro. Hay que destacar esto. Un país que tiene armas nucleares, el único país en Oriente Medio que tiene más de 240 cabezas nucleares listas para ser lanzadas. Es una potencia militar muy fuerte, la cuarta potencia mundial más fuerte del mundo. No se puede igualar entre la víctima y el verdugo. Usted menciona la palabra guerra, por eso yo le hacía la pregunta. El ejército israelí bombardea edificios residenciales. Claro. Pero no hay un combate con un ejército regular palestino. Claro que no. Un combate, en todo caso, la respuesta es de grupos de la resistencia, que no son el gobierno palestino. El ejército israelí tiene como objetivo todos los palestinos, todos. Ahora, los niños que estaban haciendo, estaban lanzando cohetes, ¿no? Las mujeres, las mujeres embarazadas estaban lanzando cohetes. Un bebé de dos meses que estaba haciendo este bebé. Yo tengo, hasta enseñé en otra entrevista, la imagen del bebé. Sacaron al bebé por debajo del escombro. El único sobreviviente, el único sobreviviente estaba sonriendo. Mataron a los hermanos de él a las tres de la mañana. Un bombardeo a las tres de la mañana, si no, ministro. A un edificio de residencia, me imagino. A una casa. A una casa de tres pisos. Una casa de tres pisos. Mataron a los niños. Los niños estaban durmiendo, soñando en ser libres. Soñando en ser como cualquier niño del mundo. Pero lamentablemente, los que viven en Gaza, y Cisjordania, y en Palestina, no son como cualquier persona del mundo. El niño palestino no es como cualquier otro niño del mundo. Fíjese usted, un niño que nació en el 2008, ya sobrevivió cuatro guerras. Esto no es normal. ¿Cómo va a crecer este niño? Traumatizado. También hay traumas psicológicas, señor ministro. Guerra es guerra. Y quien habla de la guerra, bueno, yo puedo hablar de la guerra porque yo sé qué significa guerra. Yo viví en la segunda antefada en Gaza, y sé muy bien qué significa la guerra. Es la cosa más fea del mundo, la guerra. Es la guerra, sentirse inseguro de salir de su casa. Inseguro y preocupado y con miedo constante por sus hijos, por sus bienes, por su familia. Lo que está pasando en Palestina es un exterminio, señor ministro. Es un exterminio. Pero nosotros tenemos la voluntad de vivir y permanecer en Palestina. Somos un país y un pueblo digno. Y vamos a seguir luchando. Solo la oposición de los Estados Unidos, que tiene poder de veto, impide que Naciones Unidas, por ejemplo, califique como un genocidio lo que comete el Estado de Israel en Palestina. Que es una línea de limpieza étnica, procurando acabar con el pueblo palestino para reivindicar su derecho a ocupar esas tierras palestinas que Israel reivindica como propias, alegando razones bíblicas, religiosas. Por razones bíblicas, como dice usted. Ahora, ¿esa limpieza étnica a lo largo de los años se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Porque entiendo que ya de la Palestina original apenas ustedes están de alguna manera defendiendo el 12% de lo que Palestina ocupó originalmente. Bueno, lamentablemente... Usted me corrige las cifras. Sí, lamentablemente, señor ministro, que hay que acabar con la cultura de impunidad que tiene Israel. Impunidad, esta es la palabra. Lamentablemente, Israel tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que es el asiento de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, cuando se trata de cualquier resolución en contra de Israel, beta. El veto está siempre sobre la mesa y listo. Bueno, en diferencia a la limpieza étnica, a lo largo y ancho de la historia, desde hasta antes, de 1948, la política de limpieza étnica ha sido la política del movimiento sionista. Y ahora es la política del Estado de Israel. Nosotros hemos hecho un compromiso. Aceptamos la frontera de 1967. Este fue un compromiso histórico por parte de nosotros. Que es 78% para Israel y el 22% para nosotros. Somos el pueblo originario, somos los nativos, somos los palestinos. Pero igual hemos aceptado el 78% de la Palestina histórica para Israel y el 22% para Palestina. Este fue un compromiso histórico. Hemos firmado los acuerdos de Oslo en el 93. Acuerdos de paz. Israel, lamentablemente, no dejó de construir asentamientos. No dejó de confescar territorios palestinos. Y no dejó de ocupar y hacer sus atrocidades y agresiones en los territorios que pertenecen a nosotros. Israel es un Estado por encima de todas las leyes. Y lamentablemente, todo el mundo está aguardando silencio, señor ministro. Y digo, quien aguarda silencio es cómplice. Es cómplice de las crímenes y atrocidades que cometa Israel cotidianamente en Palestina. Nosotros estamos viviendo catástrofes. Desde 1948 estamos viviendo diariamente catástrofes tras catástrofes. Hay que poner fe a la ocupación de Israel. Hay que presionar a Israel. Hay que hacer a Israel pagar por sus crímenes. Hay que hacer a Israel pagar por sus crímenes. No puede ser. El mundo tiene que decir, basta, ya. No aguantamos, ya. Tanta injusticia. Tanta injusticia, señor ministro. El pueblo palestino lleva sufriendo años y años y años y todo el mundo está viendo, escuchando. Y no queremos palabras, queremos hechos. Que se levante todo el mundo a poner fin a Israel y su ocupación. Los territorios de 1967 son territorios ocupados. No según Fadi. Según las leyes internacionales, según las resoluciones de Naciones Unidas. Vamos a seguir luchando hasta conseguir nuestra libertad. Y hasta conseguir la soberanía. Y hasta conseguir el Estado de Palestina. Libre, independiente. Unido. Geográficamente unido. Yo le voy a enseñar a usted el mapa de cómo era Palestina antes. El primer mapa es la Palestina histórica. El segundo mapa... Después de la resolución 181, el plan de repartición de Palestina. Esto, las fronteras de 1967, este es el compromiso que vimos, hecho con Israel, para lograr la paz. Eso no lo... ¿Cómo podemos establecer un Estado en este queso suizo? Es un queso suizo. Sí, señor. Es un queso suizo. Y encima, Israel sigue construyendo asentamientos, confescando territorios palestinos. Es que el apetito de confiscación de Israel no acaba. No acaba. Este es el problema. Esta es la frontera de 1967, según las resoluciones de Naciones Unidas. Este es lo que pertenece a nosotros. ¿Dónde está el mundo? Hay críticos del gobierno palestino, embajador, que dicen que con los acuerdos firmados en 1993, por parte de la Autoridad Nacional Palestina y del Estado de Israel, ¿ustedes legitimaron ese queso suizo que acaba de demostrar? El último no. El último queso suizo no. Este no. Estamos hablando de las fronteras de 1967. Esto. Este mapa. Ahora, nosotros cuando entramos en el arreglo político, cuando firmamos la paz, en la época del líder eterno nuestro, Yasser Arafat, y también del actual presidente nuestro, Mahmoud Abbas, fue la paz de los valientes. Hemos firmado la paz de los valientes, no de los cobardes, porque para firmar la paz necesita valentía. Hemos firmado la paz. Hemos extendido nuestras manos para la paz. Nosotros queremos vivir en paz. ¿Se sienten ustedes traicionados? Claro. ¿Se sienten traicionados por esa firma? Traicionados por Israel, primero. Y siempre hemos sido traicionados por Israel. Y por todo el mundo. Lamento decir esto, pero la comunidad internacional tiene algo que ver con esto. ¿No fue un error entonces firmar ese acuerdo? No. Nosotros de buena queríamos vivir en paz. Por eso hemos firmado estos acuerdos de paz con Israel. Vivir en paz es nuestro objetivo. Pero vas vaciado a las resoluciones de Naciones Unidas. Vas digno. La paz de los valientes, no de los cobardes. Nosotros no podemos abdicar el derecho de tener el territorio palestino, el estado de Palestina en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital eterna. Y el retorno de los refugiados palestinos. Embajador, han sido impactantes las imágenes de edificios residenciales destruidos por los bombardeos israelíes. Que incluso llegaron a tener como objetivos edificios donde medios de comunicación internacionales tenían su sede. Como la agencia norteamericana estadounidense AP y Al Jazeera. Y Al Jazeera. El bloqueo para el acceso a materiales para la reconstrucción. A escasez de material. La franja de casa lleva 15 años bajo un embargo. Un bloqueo en humano. 15 años, señor ministro. Fronteras cerradas, un bloqueo, escasez de material. ¿Cómo, cómo? Si eso es así, la idea de Israel entonces es hacer imposible la vida en Palestina. Claro. Esto es lo que están haciendo ellos. Esta es la política de Israel. Hacer la vida imposible. El palestino no tiene acceso a sus recursos. No tiene acceso a fronteras. En Palestina no hay aeropuertos. No hay puertos. No hay libertad de moverse de una ciudad para otra. A veces ir de una ciudad para otra, que son 20 kilómetros. Demora 3 y 4 horas. Hay retenes militares en toda Palestina. Ahora, me dicen que la tasa de reproducción entre los palestinos es más alta que la de los israelíes. Es decir, que los palestinos tienen más hijos. Sí, demográficamente hablando, sí. Nosotros vamos a superar el número de los israelíes. Demográficamente hablando. Muy complejo el cuadro. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que ustedes avizoran como el futuro? En 10 años, por ejemplo. En 10 años. ¿Qué será de Israel? ¿Qué será de Palestina? El corto plazo. Hay una iniciativa, una conferencia de paz. Es una iniciativa nueva. Donde Estados Unidos no sea el único intermediario. ¿Cuál es el problema? Que hay un monopolio cuando se trata con la paz entre Israel y Estados Unidos. El monopolio es de Estados Unidos. Estados Unidos no es un socio justo. No es un árbitro justo. Ahora, Estados Unidos puede ser o formar parte de la conferencia. Pero tiene que haber otros miembros, jugadores en esta conferencia. Rusia, la Unión Europea, el cuarteto también, Naciones Unidas. Yo digo, la solución es la paz. Pero la paz justa. El pueblo palestino merece vivir en paz y en dignidad, señor ministro. Si el plan de Israel es, como hemos aquí escuchado, limpiar étnicamente ese territorio. Es decir, acabar con los palestinos, hacerle imposible su vida allí para ellos pasar a ocupar esos espacios que quedan. ¿Por qué el alto del fuego? ¿Por qué Israel entonces se detiene? ¿Qué fue lo que lo frenó? La presión de todo el mundo. ¿La presión internacional o los misiles de respuesta de la mar? Es una conyuntura de razones, ¿no? Pero vuelvo a decir también, gracias a la hermana, la República Árabe de Egipto, al estado de Qatar. Bueno, las imágenes que circulaban a todo el mundo, de los niños muertos. La presión que ejerció la comunidad internacional sobre Israel. Porque, vuelvo a decir, señor ministro, no se puede igualar lo que está pasando en Palestina, entre Israel y los palestinos. No se puede igualar entre la víctima y el verdugo. Más de 240 mártires, entre ellos casi 70 niños. Hechos pedazos, los niños. Hay 20 familias. En los últimos 10 días, desde el 10 de mayo, cuando comenzaron los ataques israelí en Gaza, 20 familias fueron borrados, borrados, literalmente borrados de registro civil, señor ministro. ¿Qué le parece a usted? Borrados, ya no existen. Borrados porque todos los miembros desaparecieron. Ya no existen, están muertos. Por causa de los ataques israelíes. Claro. Usted, Israel lanza una bomba que pesa una tonelada a una casa residencial a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, todo el mundo está durmiendo. El pueblo palestino, en la Franja de Gaza, no tiene escapatoria, no tiene refugio. Es la cárcel más grande del mundo, a cielo abierto, que lleva 15 años bajo un... con las fronteras cerradas y bajo un bloqueo. Los medios internacionales ponen su foco, más que en Palestina, aunque en efecto ha habido cobertura, pero ponen su foco más en Israel, que en la respuesta, por ejemplo, de Hamas, que envía misiles que caen en Tel Aviv, por ejemplo. ¿Qué piensa usted de eso? La... Muchos medios, lamentablemente, son cómplices también. Muestran el otro lado y no enseñan y muestran las atrocidades cometidas por parte de Israel. Lamentablemente. Por eso, a los canales y medios de comunicación que fueron atacados, son Al Jazeera y Associated Press. Israel no quiere que sepa todo el mundo lo que está pasando en Palestina. Porque las imágenes hablan... van en más de mil palabras, las imágenes de los niños. Por eso Israel estaba atacando medios de comunicaciones, las sedes de medios de comunicaciones. No quieren que se entere a todo el mundo de las atrocidades que comete Israel dentro de la Franja de Gaza, y Cisjordania, y Jerusalén. Jerusalén no pertenece solamente a los palestinos y a los musulmanes y a los árabes. Pertenece a todo el mundo. Y Israel quiere convertir el conflicto en un conflicto religioso. Esto no es verdad. Porque en Jerusalén, Israel, el ejército de la fuerza de ocupación, atacaron a iglesias. atacaron, sacerdote, monjas, en plena Pascua. En plena Pascua, señor ministro. Sobre los ataques sobre Israel, he leído que supuestamente es la primera vez que hay una respuesta tan grande, desde el punto de vista bélico, desde los territorios ocupados hacia Israel. Y por eso la llamada escudo de hierro, el sistema que Israel desplegó con apoyo estadounidense. ¿Es cierto o no? Las atrocidades en Jerusalén unió a todo el pueblo palestino, de punta a punta. Nos unió. Unió a todas las facciones políticas también. Jerusalén, vuelvo a decir, que es nuestro norte. Una línea roja. Nosotros, el pueblo palestino, se levantó a defender Jerusalén, en la franja de Gaza, en Césped Jordania, hasta el pueblo árabe palestino que vive en Israel. Israel atacó la mezquita al-Aqsa y Jerusalén en pleno mes sagrado de Ramadán. Esto para nosotros es grave, grave para los musulmanes, grave para los cristianos, grave para todo el mundo. Israel lleva provocando a los palestinos desde 1948 hasta el día de hoy. Pero, vuelvo a decirle que Jerusalén, que la batalla de Jerusalén unió a todo el pueblo palestino. Bueno, vuelvo a decir que somos un pueblo luchador y hemos luchado por nuestros derechos y vamos a seguir luchando. Embajador, tenemos que hacer una pausa. Sí, señor. Hemos tenido una larga conversación sobre el conflicto, pero este programa tiene como característica que hablamos también sobre el invitado. Y resulta que este embajador de Palestina en Venezuela es alguien al que le gusta el vallenato, prepara zancochos, carne en vara y tiene unas hijas venezolanas. Quisiera hablar un poco de eso y no dejamos de tocar el tema geopolítico actual, pero incorporando aquí la figura de nuestro invitado, Fadi Alzabén. Ya venimos. Ya regresa, aquí con Ernesto Villegas. La televisión es fascinante y entretenida, pero la radio es mala. ¿Y qué pasaría si se uniera? ¡Hola, hola, Venezuela! La respuesta a esa pregunta la tiene Al Aire. Acompaña Dairra y Pedro Yajure en un espacio con información, entrevistas, opinión, análisis y más. Al Aire, el único programa que se escucha por radio y lo ves por televisión. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Quédate a ver el canal de todos los venezolanos. Estás viendo aquí con Ernesto Villegas. Fadi Alzabén, entre el vallenato y el joropo, ¿qué prefieres? Los dos. ¿Los dos? Sí. Los dos. Es un palestino tropicalizado, nuestro embajador, ¿no? Sí, sí, señor. Tiene hijas venezolanas. Sí. Tengo dos. Esposas de Cagua. Ajá. ¿Cómo la conoció? Bueno, en Madrid, en un bazar, bazar diplomático. Ella vino al stand de la Embajada de Palestina y se enamoró de una polsera. Y volvió para comprarla, se fue y volvió para comprarla y lamentablemente no había esta polsera. Y yo llego al stand y me dice mi compañero, que actualmente es nuestro embajador en Nicaragua, y me dice que Fadi vino una chica hermosa a buscar una polsera, pero lamentablemente no había. Y yo dije, ¿pero de dónde es ella? ¿De qué están? Y me dijo, es venezolana. Y yo empecé a buscar otra polsera, ¿no? Porque me llamó la atención, quería conocer a esta señorita, ¿no? Bueno, busqué, 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 busqué en las cajas, al final encontré una polsera. Y me fui al stand de Venezuela. Le pregunté a la señora que estaba ahí, que estoy buscando una señorita así blanca, alta, ¿no? Ajá. Ah, me dijo, ah, ¿te refieres a Zoila? Sí, sí, Zoila, yo no sabía que se llamaba Zoila. Y me llevó, llamó a Zoila y ahí comenzó el amor por una polsera que tiene la bandera de Palestina. Y todavía tenemos la polsera en la casa. Soy la Colmenares. Soy la Colmenares. Con ella tiene usted dos hijas. Sí, señor. Leila y Linda. Leila y Linda. ¿Ellas son venezolanas? Son venezolanas. Son palestinas, son ambas cosas. Son ambas cosas. Son ambas cosas. Y Zoila también es palestina. Documento y corazón. ¿Han ido a Palestina o no han ido? No, lamentablemente. Esta es otra parte del problema. quien da permiso a los nacidos afuera de Palestina, tipo la cédula, no somos nosotros. Es Israel. Es Israel. Ustedes, como gobierno palestino, emiten pasaportes. Sí, emitimos pasaportes, pero el número nacional, lo llamamos nosotros, lo emite Israel. Este es parte del problema también. Esto es muy grave. O sea, que la autoridad nacional palestina no es un estado plenamente establecido y soberano. Gracias a Israel, gracias a Israel. Gracias a Israel, que nosotros tenemos todas las condiciones para ser un estado soberano. Entonces usted como embajador de ese gobierno no puede ir con sus hijas a que conozcan. Yo puedo ir porque yo tengo la cédula, pero mi esposa no. ¿Y sus hijas que son palestinas? Tengo que llevarlas a Palestina y hacer el trámite. Entiendo que la última vez... Ellos tienen límite hasta 16 años. Por ejemplo, si no llevo a las niñas a Palestina antes de cumplir los 16 años, pierden la nacionalidad palestina. Así sean hijas de un palestino. Yo tengo compañeros, embajadores palestinos que no pueden ir a Palestina y son embajadores. Ellos nacieron en la diáspora como nosotros. Usted nació en Siria, ¿no? En un campo de refugiados. Yo nací en Siria, en un campo de refugiados. ¿1979? Sí, señor. Se llama campo Aliarmouk. O sea, que también es sirio. ¿Podría reclamar esta nacionalidad? No, yo no soy sirio. Bueno, sirio de corazón también. Bien. Sirio de corazón. Yo soy árabe de corazón. Pero no tengo la nacionalidad siria. Mire, me dicen que usted la última vez que pudo entrar en Gaza fue para enterrar a su padre. Sí. Que fue asesinado. Fue, sí. Fue asesinado en 2004. Lo consideran un mártir, ¿no? Sí. Él era muy cercano a Yasser Arafat. Sí, señor. Periodista. Un asesor periodista. Y trabajaba muy de cerca con nuestro líder eterno, Yasser Arafat. ¿Quién lo mató? Los traidores. Los traidores. ¿De los propios palestinos? Los traidores. Hay muchos traidores en el mundo. Hay traidores en todos lados. Este es el problema. Cuando hablamos de enemigos, adversarios, usted sabe quiénes son los enemigos y los adversarios. Pero usted no sabe quiénes son los traidores. Bueno, nosotros, vuelvo a decir que nunca vamos a bajar la guardia. Siempre tenemos los ojos abiertos. Y vuelvo a decir que Palestina merece todos los sacrificios. Ser independiente no es gratis. ¿En este momento usted podría ir a Gaza, por ejemplo? En este momento, sí. Con todas las dificultades, sí. ¿Cuáles son esas dificultades? Dificultades de logística, vamos a ver. ¿Hay un aeropuerto? No hay, no hay aeropuerto. Para ir a la franja de Gaza, uno tiene que o ir a Egipto, a Egipto, y después por carretera de Al Cairo para la franja de Gaza, que son 700, casi 700 kilómetros, o atravesar, a través de ir a Jordania, atravesar el puente, César Jordania, y ir a Gaza. Pero esto quiere decir que Israel tiene que autorizar o dar un permiso. ¿Y en los territorios ocupados hay una policía palestina y hay tropas de ocupación israelíes? El territorio palestino está dividido en tres zonas. A, B, C. A, control totalmente de nosotros. C, perdón, B, el control administrativo de nosotros y de seguridad por parte de Israel. Y C, que representa la mayoría del territorio palestino, de César Jordania, es de control israelí. Bueno, ellos pueden invadir cualquier territorio, A, B o C. Había la amenaza de una incursión terrestre hacia la franja de Gaza, ¿no? Claro, claro. Siempre amenazaron en invadir Gaza. Había terrestres, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Gracias a Dios. Bueno, mire, entrar a Gaza, invadir a Gaza, no iba a ser un pícnic. Solo puedo decirle eso. Mire, usted que ha sido diplomático en varios países de América Latina, aquí en Venezuela, en Colombia, Perú, ¿no? Y Brasil. Portugal, Brasil. España. Portugal no es de América Latina, pero tiene una relación muy cercana con nosotros. Muy cercana con Venezuela. En España. En España también. ¿Qué le parece a usted el pronunciamiento que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, apoyando a Israel en medio de ese fuego desatado? Bueno, todo repudio y rechazo a este comunicado. Este comunicado para mí no representa a América Latina. No representa a América Latina. Y todo rechazo, todo repudio. Pero hay factores que, digamos, en esto que llaman Occidente, y particularmente en América Latina, y en Venezuela en particular, tienen una identificación automática con la política del Estado de Israel frente a Palestina. Incluso los descalifican a ustedes, a los palestinos, en forma general, indiscriminada, llamándolos terroristas. Sí, señor. Sí, señor. Pero esta es la política de Israel y la política... Ellos siguen la política de Israel y el proyecto sionista y la política de Estados Unidos. Nos llaman a terroristas, está bien. ¿Qué llaman a los cubanos y a los venezolanos? Es así. Nosotros estamos luchando por nuestra libertad. Estamos luchando por nuestra libertad. No somos terroristas, señor ministro. Somos amantes de la paz. Amantes de la justicia. Estamos comprometidos. Fíjense que ustedes, en la Autoridad Nacional de Palestina, tienen una situación muy particular al gobierno palestino. Porque, de una parte, Israel los acusa, los señala, de amparar las acciones de grupos como Hamas, a los que catalogan como terroristas. Y, por otro lado, factores de la resistencia palestina y de la solidaridad palestina internacional dicen que el gobierno palestino, más bien, de algún modo, ha complacido a Israel, por ejemplo, en la detención de algunos cuadros de la resistencia en algún momento. Y que ha secundado políticas que convienen a la convivencia pacífica con Israel en lugar de la confrontación. No, este no es correcto. No es correcto para nada. Nosotros estamos defendiendo a nuestro pueblo en Palestina y en Cisordania también. Y el gobierno palestino, nuestro presidente Mahmoud Abbas, ha sido también un luchador para los derechos del pueblo palestino. Luchó toda su vida y sigue luchando para conseguir la paz con Israel. Mire usted, la única forma de frenar a Israel es llevarla a la justicia. La única forma, la única forma que Israel cese, pare sus atrocidades en Palestina es llevarla a la justicia. Ahora nosotros, bueno, hay ciencia de fuego, pero nosotros vamos a llevar a Israel hacia la Corte Penal Internacional para rendir cuentas a sus crímenes contra los niños, mujeres, ancianos, hospitales. ¿Cree que pueda prosperar una denuncia de ese tipo? Si hay voluntad internacional, sí. Si hay voluntad internacional, sí. El mundo tiene que decir su palabra. La comunidad internacional tiene que actuar, igual como actuaron en Sudáfrica. Frente a ese tema hay mucho temor, no solamente por el poder de Israel como Estado y los Estados Unidos, que es su principal aliado, sino también por la gran influencia que tiene el lobby israelí en las comunicaciones y en el sector financiero. Esto es correcto. Lobby sionista. Tiene mucho poder en medios de comunicaciones, empresas, países, congresos, parlamentos. Lo otro es la acusación de antisemitismo. Este es el... Digamos que sale automáticamente cada vez que se cuestiona ese tipo de conducta. Este es parte del problema también. Criticas a Israel, tú eres antisemita. Esto. Y esto no es correcto. Somos más semitas. Somos semitas. Somos un pueblo semita también. Ahora, criticar las atrocidades de Israel, tú eres... Es que ellas no entienden otra cosa. O con nosotros en nuestra contra. Este es Israel. Yo le preguntaba, ¿cómo imagina usted a Palestina en unos 10 años? ¿Qué va a pasar en esa parte del mundo? Nosotros no vamos a perder la esperanza. Nunca vamos a perder la esperanza. Yo espero llevar a mis hijas a Palestina. Que crezcan en Palestina, estudian en Palestina, trabajan para Palestina, para su tierra. Cuando fue bombardeada la mezquita, que usted mencionó, circularon unas imágenes impresionantes de un grupo de colonos israelíes aplaudiendo y celebrando el incendio. Claro, ellos estaban festejando la muerte del pueblo palestino. Mira, Israel es un país terrorista. Esta es la palabra. Nosotros tememos más el terrorismo del Estado. Es un país terrorista. Lo que está haciendo Israel contra los palestinos se llama terrorismo. Este es el terrorismo. No es luchar para lograr y conseguir el derecho del pueblo palestino. Lo que está haciendo Israel, cometiendo Israel diariamente en Palestina, este es el terrorismo. El terrorismo del Estado de Israel. Esto es muy grave. Mire, y usted en su experiencia diplomática en todos estos países, ¿no ha tenido choques con los israelíes? No, no. Yo a lo largo de los 21 años de carrera no... Usted estudió en los Estados Unidos y en India, ¿no? Sí, en la India y Estados Unidos. Y allí no se ha conseguido con sionistas que... Bueno, ellos están en todos lados. Ellos están en todos lados. Igual como nosotros. Nosotros también estamos en todos lados. Bueno, cualquier palestino en el mundo es un embajador para su causa. Yo aquí estoy muy orgulloso de mi comunidad. Tenemos una comunidad muy activa, muy involucrada. Aquí en Venezuela, ¿no? Aquí en Venezuela. ¿Cuántos palestinos habrá en Venezuela? Entre 8 y 11 mil. No tenemos un registro bien actualizado porque estamos hablando de la tercera y cuarta generación. Ya forman parte del tejido social venezolano. Pero vuelvo a decir, nosotros, yo, personalmente, estoy muy orgulloso de nuestra comunidad. Muy activa. Mire, ¿y no se ha conseguido con judíos que cuestionan la política del Estado de Israel? Claro. ¿Qué más tiene que son solidarios más bien con su causa? Hay muchos movimientos que cuestionan y rechazan las medidas y decisiones del gobierno de Israel. El tipo, el movimiento Natura y Karta. Hasta yo vi imágenes hace dos días que un rabino, usted le vio, prendió fuego a su pasaporte israelí en rechazo a las atrocidades israelíes en la Franja de Gaza y Sordania y Jerusalén. Claro que, pero el problema, señor ministro, no es con el judaísmo, ¿no? Es con el sionismo y con la ocupación. Antes de la ocupación de Palestina, bebían en Palestina cristianos, musulmanes, judíos. Las tres religiones bebían en paz. Mire, uno de los éxitos que el señor Trump, ya en el final de su gobierno, exhibió, y pongo comillas en ese éxito, fue la firma de un reconocimiento de países árabes a Israel, ¿no? Sí. ¿Cómo valoran ustedes la respuesta del mundo árabe frente a la situación palestina? Mira, con dos países árabes, la causa palestina. ¿Emiratos Árabes Unidos fue el que... Sí, Emiratos Árabes... Reconoce Israel, ¿no? Sí. A lo largo y ancho de la historia, hermano ministro, la causa palestina ha sido y sigue siendo la causa central de todos los países árabes. Lo demuestra la intervención de Egipto, la hermana de Egipto, el hermano Estado de Catar y Jordania, la Liga Árabe. El apoyo hacia la causa palestina es constante y incondicional por parte de los árabes a Palestina. Ha sido y sigue siendo, vuelvo a decir, sigue siendo la causa central de todos los países árabes. Un apoyo incondicional, inacabable para los países árabes, hacia Palestina, perdón. Ya en un momento dado fueron a la guerra, ¿no? Los países árabes, claro, en el 48, en el 60, en defensa al pueblo palestino, en defensa a los lugares sagrados musulmanes. Al Aqsa no pertenece a Jerusalén, no solamente pertenece a los palestinos. ¿Qué sintió usted cuando Trump anunció que la embajada de Estados Unidos se trasladaría a Jerusalén? Este fue un error por parte de la administración norteamericana, pero yo la verdad no esperaba menos de un presidente como Trump. Pero bueno, fue una decisión de Estados Unidos, porque ningún otro país siguió los pasos de Estados Unidos. ¿Y cómo valoran la posición que sobre este tema palestino tiene el presidente Biden? Bueno, es temprano decir todavía, es temprano decir. Nosotros sabemos que la administración norteamericana, el presidente Biden es nuevo, ya cumplió 100 días hace poco tiempo, tiene su prioridad, tiene el COVID, tiene problemas internos, tiene que reparar el daño que ha hecho Trump durante su mandato. Y nuestra puerta siempre está abierta para cualquier iniciativa. Vuelvo a decir, nuestra mano está estrechada hacia la paz, la paz justa, la paz digna. Y vuelvo a decir que necesitamos una conferencia de paz en Bolocra, envuelve a muchos países del mundo. Estados Unidos no puede ser el único árbitro en este proceso de paz. Mire, y en esas condiciones en que está Palestina y en las condiciones que tenemos en Venezuela, ¿cómo son esas relaciones? ¿Solamente políticas? Estamos fortalizando... ¿En qué campo se desarrolla una relación entre dos países como los nuestros? Mire, en primer lugar, estamos en la misma trinchera. Estamos en la misma trinchera. Y yo, la verdad, agradezco de todo mi corazón, tanto apoyo, tanta solidaridad por parte de Venezuela. Y hoy estamos en la casona. Aquí se siente la energía del comandante eterno, Hugo Chávez. Que yo tuve la oportunidad de verlo en el 2009. Venezuela ha apoyado y va a seguir apoyando políticamente, económicamente, en todos los ámbitos a la causa palestina. Tremendo apoyo por parte de Venezuela hacia los palestinos. Tremendo apoyo. Gracias al presidente Nicolás Maduro Moro. También es un apoyo incondicional por parte del presidente, por parte del gobierno venezolano, del pueblo venezolano. ¿Cuántos estudiantes palestinos tenemos en Venezuela? Ahora tenemos casi 80 becados. Ganaron una beca. Están estudiando medicina aquí. Ahora, por razones obvias del COVID. En los últimos dos años no llegaron más estudiantes palestinos. Pero nosotros... ¿Son estudiantes provenientes de la propia Palestina? Sí. De Palestina... ¿No son descendientes de palestinos nacidos en Venezuela? No, no son palestinos palestinos. Nacidos en Palestina, son ciudadanos palestinos de toda Palestina. Que han venido acá y aprenden el idioma. Y también hay palestinos nacidos en la diáspora. También. Puede que usted nace fuera de Palestina. Y no vive en Palestina. Pero el palestino, Palestina vive en él. ¿Cómo es su caso? Sí. Yo nací fuera. Pero si usted me pregunta... Era un niño de 5 años. ¿Ah, de dónde era, Fadi? Palestino. Palestino. Aunque no tenía documentos palestinos. Yo volví a Palestina un hombre. 20 años. Pero Palestina vive en el corazón. En los corazones de todos los palestinos del mundo. Y hemos visto esto en las manifestaciones de Estados Unidos. Europa. Australia. América Latina. Los países árabes. Nuestro ADN palestino. Esto es difícil de quitar. Señor embajador, el Estado de Israel se ufana de haber logrado la vacunación de toda su población. Prácticamente. Sí. ¿Dentro de esa población están o no están los palestinos de los territorios ocupados por Israel? No, no están. No están. Y incluso Israel ha negado la entrada principalmente a la fraja de Gaza. Y cuando empezó la escala de violaciones, atacó centros médicos, hospitales. Hasta mató a un director. El director del laboratorio donde se analiza y hacen las pruebas del coronavirus en la franja de Gaza. Él falleció como hace cuatro días. Otro martes. Otro martes. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 al pueblo palestino? Bueno, había muchos casos en Palestina. Y usted sabe que el sistema de salud no es frágil. Y el COVID ha afectado a todo el mundo. Ha afectado a Estados Unidos, a países peligrosos de primer mundo. Imagínese usted en Palestina como es. Y ahora con el COVID y con la ocupación. Las dos cosas. Mire, y en esa ocupación juegan un papel estelar, llamémoslo así, los colonos israelíes. Que van a lugares habitados por palestinos y construyen sus viviendas, destruyen viviendas y construyen las suyas. Toda la escala de violencia empezó cuando los colonos invadieron la mezquita Al-Aqsa. Invadieron la mezquita Al-Aqsa y la ciudad santa de Jerusalén. Protegidos por las fuerzas policiales y el ejército de Israel. Fueron ellos. Los asentamientos en Cisjordania son el cáncer que sufre Palestina. ¿Quiénes son esos colonos? Son los judíos, los israelitas. Que viven en los territorios palestinos ocupados de 1967. 167, protegidos políticamente por el Estado de Israel y militarmente por el ejército asesino de Israel. He leído que llevan incluso personas provenientes del África. Sí, de todos lados, de todos lados. Para ser israelita tiene que probar nada más que todo es judío. Hubo inmigración de todo el mundo hacia Israel. De todo el mundo. De Rusia, de Ucrania, de África, de Asia. Es que Israel no es una identidad. Ellos se expresan por ser judíos. Y vuelvo a decir, nosotros como palestinos, el conflicto no es con los judíos. No tenemos nada contra los judíos. Es contra la ocupación. Es contra el sionismo. Mire, ¿y qué es lo que más le gusta de Venezuela? Me gusta el pueblo venezolano. Me gusta el paisaje. Me gusta la comida. Me gusta la amabilidad del pueblo de Venezuela. Me gusta la música. Y amo la solidaridad del pueblo venezolano a Palestina. Esta es una cosa que no lo he visto en otros países, comparando Venezuela con otros. Fue tanto amor a primera vista. Y me casé con una venezolana. Fue tanto el amor. ¿Usted participó de la apertura de la embajada de Palestina aquí en nuestro país? Sí, la embajada de Palestina aquí. Sí, señor. Con la antigua embajadora Linda Sopé, ¿no? No, con la antigua embajadora Farid Subban. Fue el primer embajador. Ok. Duró aquí como un tiempo de tres años. También agradezco a la hermana Linda. Es mi hermana, la embajadora Linda. Y por eso mi hija menor se llama Linda. Ella ha hecho también tremendo trabajo, pero es una acumulación de trabajo. Uno continúa el trabajo del otro y así vamos acumulando, estrechando las relaciones, profundizando lazos de amistad y amor y cooperación con Venezuela. ¿Cómo se sostiene el gobierno palestino? ¿Perdón? ¿Cómo se sostiene económicamente el gobierno palestino? Mira, nosotros tenemos nuestro recurso, tenemos nuestra economía sólida. El problema está con la ocupación. Este es el problema. Al no tener aeropuerto, al no tener puerto, al no tener acceso a las fronteras, por ejemplo, para importar, exportación, importación, tenemos que seguir las leyes, las trabas del Estado de Israel. ¿Y esas condiciones fueron incluidas en el acuerdo de 1993? Sí, económicamente hablando hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de París, pero se niega a Israel a actualizarlo porque este fue en el 93, hay que actualizar este acuerdo, el acuerdo, la parte económica, hay que actualizarlo, porque desde el 93 hasta el día de hoy muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado, pero no le interesa a Israel actualizarlo. Fíjese usted, nosotros al final de cada mes, porque quien lleva todos los... Bueno, nosotros compramos impuestos, ¿no? Y los impuestos van primero a Israel, Israel cobra los impuestos del gobierno de Palestina, a toda la mercancía que entra por los puertos israelíes, al final de cada mes nos paga estos impuestos, que es un número significativo, que es casi el 60% del presupuesto anual nuestro. Y a veces usa el dinero nuestro para castigarnos, nos deja de pagar. Nosotros no tenemos otro... Palestina no tiene petróleo, señor ministro. El petróleo nuestro es el turismo, pero lamentablemente el turismo está parado también. Israel está sembrando odio en Palestina. Desde 1948 llevan sembrando odio. ¿Quién sembra odio? ¿Qué va a cosechar? Flores. Odio lleva odio. Hay que cambiar esta cultura de impunidad y de sembrar odio. La comunidad internacional tiene que intervenir, fuertemente tiene que intervenir. Igual como hicieron en el caso de Sudáfrica, hay que acabar con el régimen de apartheid en Palestina. El castigo colectivo, la destrucción. No cree usted, Israel es un país racista. Ellos reclaman que son la única democracia en la región. Esto es mentira. Los palestinos, los árabes palestinos que viven en Israel, están siendo tratados como ciudadanos de tercera clase. Ya tenemos que terminar, señor embajador, pero muy rápidamente, ¿cuál es la solución por la que apuesta la Autoridad Nacional Palestina en este momento? Porque en un momento se planteaba la tesis de los dos estados, hay un solo estado con reconocimiento de la multiculturalidad, multietnica, población de ambos países. Esto no es factible, no por parte de nosotros, por parte de Israel. Nosotros estamos comprometidos a la solución de dos estados, dos estados independientes, soberanos. El estado de Palestina tiene que ser un estado independiente y soberano, con Jerusalén como su capital. Menos no vamos a aceptar, señor ministro. Y vuelvo y repito, estas son las resoluciones de Naciones Unidas. Este territorio pertenece a nosotros, el estado palestino tiene que ser un estado independiente y soberano, con Jerusalén como su capital. Y la solución, en el corto plazo ahora una conferencia de paz, que incluye la Unión Europea, incluye Estados Unidos, incluye hasta América Latina, pero una solución tiene que ser una solución justa, nada más. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo nuestra libertad. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Vamos a permanecer en Palestina. No vamos a cometer los errores de 1948, ni los errores de 1967. Todos estamos unidos para lograr la independencia. Vamos a lograr la independencia porque existen en este mundo países como Venezuela, pueblos como pueblo soberano, el pueblo de Bolívar, un pueblo que apoya a las causas justas, que la causa palestina es una causa justa. Bueno, le agradezco mucho, señor embajador. Gracias a usted, gracias por la invitación. Un saludo al hermano pueblo palestino. Gracias. Y a las niñas venezolano-palestinas. Sí, señor. Muy amable. Muchas gracias. Le pido que se coloque su tapabocas. Yo me retiro el mío y despido a ustedes, amigas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito para una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Y ¡Suscríbete al canal! Gracias.